Un verdadero cachetazo, porque nos sacude, nos prende las alarmas, sucede dentro de nuestro país, no hace falta mirar afuera. Cristina, contanos, triste noticia, una beba huichí murió por desnutrición en la provincia de Salta. Tremendo, la niña de la comunidad del traslado llegó al hospital Juan Domingo Perón de Tartagal con un cuadro gastroentérico y de deshidratación. Murió al día siguiente. El médico Juan Ramón López, director del hospital Juan Domingo Perón, expresó que la pequeña ya había estado internada en mayo pasado en el Centro de Recuperación Nutricional de la institución. Tras recibir el alta en junio, se le efectuó un seguimiento hasta el mes de septiembre. Luego, explicó, le perdieron el rastro, tanto a ella como a su mamá. La muerte de la niña de un año y nueve meses reflotó los reclamos llevados adelante por la referente huichí Octorina Zamora, quien hace aproximadamente 10 días se manifestó por la reapertura del Centro de Recuperación Nutricional del hospital Juan Domingo Perón.